Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en las próximas fiestas de Pascua renazcan a una nueva vida, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Recomendamos, oye, Jesús, Hijo de Dios vivo. Recomendamos, oye, Cristo, oye, Dios. Cristo, oye, Dios. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. . Cristo, escúchanos. Oremos Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Esta es la orden que di a mi pueblo Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni prestaron oído Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día Pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres Tú les dirás pues todas estas palabras, pero no te escucharán Los llamarás y no te responderán Entonces les dirás Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor Su Dios me aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido de su misma boca Palabra de Dios Señor Señor Que no seamos sordos a tu voz Venga Lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él Acerquémonos a Él llenos de júbilo Y démosle gracia Señor Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejos Señor Señor Que no seamos sordos a tu voz Hagamosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto Señor Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mi sobra Señor Que no seamos sordos a tu voz Con amor y gloria a ti Señor Jesús Por amor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértense en mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Por amor y gloria a ti, Señor Jesús. Por amor y gloria a ti, Señor Jesús. Por amor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino, todo reino dividido por luchas internas, va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, este Evangelio me llama mucho la atención, es más, me gusta mucho, por una actitud en Cristo, una actitud muy humana. Amén, Cristo se enoja, no es la única vez que lo hace, recordemos cuando saca a los vendedores del templo, pero hoy se enoja el Señor, le están atribuyendo las cosas de Satanás, lo están confundiendo con Satanás y eso sí lo enoja y con toda la razón. Pero aún así nos llama a la conversión, nos llama a vivir su misterio pascual, a participar de su muerte y resurrección, una actitud muy humana que el Señor utiliza para invitarlos a la conversión. Es muy normal que si un papá ve a su hijo en mal camino, se enoje, no por eso va a cometer pecado. La ira es otra cosa, es el desquite, la venganza, el pasar por el otro, en cambio el estar molesto, el irritarse en este sentido bíblico, es la figura de buscar la salvación aún en la debilidad. Otra cosa que me llama la atención, el Señor acaba de curar a un mudo y hay gente que le pide un milagro, pues que no lo vieron, donde están, aquel era mudo pero estos eran ciegos, acaba de hacer un milagro y le piden que haga otro milagro. No es el bufón de nadie, hazme esto, hazme aquello, hazme el otro y a mi manera, cuando yo quiera y como yo quiera. Muchas veces nos pasa a nosotros, queremos que el Señor esté a nuestro servicio, que esté atendiendo nuestras necesidades, por no decir nuestros caprichos y a veces hasta vulgaridades. Que el Señor esté a mi servicio y no yo me ponga al servicio de Él, hágase mi voluntad, la tuya a veces. No, es una invitación a ser obedientes, es una invitación para que nos quitemos la hipocresía, podamos ver, podamos oír, podamos caminar. Podemos caminar, quitarnos esas lacras espirituales y entonces glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Al principio de esta semana hemos celebrado la Anunciación, es decir, la fiesta de la Encarnación. Dios se hace hombre. El sueño de Adán era, quiero hacerme Dios, un hombre que aspira a hacerse Dios. Y en esa cuestión, en esa idea, en ese capricho, en esa soberbia, cae hasta el infierno. Pero el sueño de Adán no queda olvidado. Dios se hace hombre, aún para bajar a nuestro pecado y darnos la salvación, haciéndonos hijos de Dios. El sueño de Adán se vuelve realidad en la obediencia, no en la soberbia. En el nuevo Adán, en el nuevo Adán, que nos hace como dioses. Por eso el mismo Señor hoy lo dice, en nombre de quien los hijos de ustedes hacen estos milagros. Y la circunstancia, hermanos, es un sentido. El Señor se hace humano para tomar nuestras debilidades, para purificar nuestros pecados, no para hacerse Satanás, no. Que es lo que estos hermanos nuestros le quieren echar en cara. Con el poder de Satanás lo haces. Hermanos, a veces hasta descuidadamente podemos caer nosotros en estas falsedades. Diosito me va a castigar. ¿Por qué no dices yo me castigo? Yo soy responsable de mis hechos. Tengo que buscar a quien echarle la culpa, aunque sea, se la echo a Dios. Soy responsable de mis hechos. Soy responsable de mi pecado. Soy responsable de mi hipocresía. Pero, como yo soy bueno, mejor busco a quien echarle la culpa, insisto, aunque sea al mismo Dios. Tenemos que tener humildad y a eso nos está invitando la liturgia de hoy. Ya celebramos nosotros media cuaresma. Llegamos ya a este tiempo y precisamente el día de hoy se cumple la mitad de la cuaresma. ¿Qué hemos hecho? ¿Verdaderamente nos hemos convertido o queremos que el Señor nos siga sirviendo? ¿Verdaderamente he dado un paso para proclamar la palabra de Dios para hacer la vida o sigo mudo, sigo ciego? ¿Qué he hecho en este tiempo de la cuaresma? Es un jalón de orejas que nos hace el Señor. Durante todo este tiempo nos está invitando, tu oración, tu ayuno, tus obras de caridad. Y yo le he respondido, cuando yo quiera, cuando se me dé la gana, y a veces mejor me callo. Hermanos, es hora de despertar. Es hora de caminar verdaderamente a la casa del Señor. Si no estamos con Él, desparramamos. Si no damos la opción, sí, como la vida, fíjate, hágase. Soy esclava del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene estarme persinando y darme golpes de pecho? También los fariseos se daban golpes de pecho, también los fariseos se creían buenos, pero no dieron su brazo a torcer ante Cristo, que estaban manifestando. Muéstranos un milagro. Ahí tenían al que era la palabra y se hizo carne, al que es el amor, al que es la verdad, al que es la vida. Pero como no querían la vida, como querían vivir en la oscuridad, entonces prefirían o negarlo, aunque habían visto sus obras. Ojalá el Señor nos conceda verdaderamente la conversión. Nos conceda dar un sí y vivir como testigos del misterio pascual que hoy el Señor nos invita a celebrar y a vivir con alegría. Que el Señor nos bendiga. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos viene, desde siempre y para siempre, y escuche nuestras súplicas. Respondamos a cada petición, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los cielos una conversión sincera. Oremos, Señor, ten piedad. Por todos los hombres, que arraigue en ello la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos, Señor, ten piedad. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine, a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que son perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos, Señor, ten piedad. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos, Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden Señor las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio del mal Y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo Santo, 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 es el Señor Santo, 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 Santo Amén. Amén en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y con seno la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Suapísimo mamá, que sabe a dulce miel, que ríe del mundo mío. Nada me gustará, que en mí se trocará, en este reno cruel, con tu dulzura, la pata de él. Suapísimo Señor, que subiste en tu lugar, al tiempo y en el altar, ser cordero y castor, quisiera convertir. Suapísimo mamá, que subiste en tu lugar, a dulce miel, que subiste en tu lugar, al siervo del Señor. Suapísimo mamá, que subiste en tu lugar, a dulce miel, 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 que subiste en tu vientre, a dulce miel, a dulce miel, que subiste en tu lugar, a dulce miel, que subiste en tu lugar, Amén. 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 Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor. Para nuestro bien, se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tu reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza. Felicidad habrá, oh, quien reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.